Dejo de mate, ahora ya me sé... ...el ataque. Vale, ahora tengo que... Ahora salta, y ahora pegarle. ¡Ojo! Vale, que venga aquí. Vale, ahora hacer el ataque este. Salta. Para ponerle una paliza, tío. Todo lo que ponemos. Cierda. Cuidado. Que hace la carrerilla del tonto. Vale, bueno. Tiene unos patrones llagos, ¿no? Hostia, mierda. ¡Mierda! ¡Mierda! Bastante easy de momento, ¿eh? Pero claro... Pero claro... Vamos, payaso. los lemures me han ayudado que guay un poco puestos con calzador los bosses entiendo que era lo que querían hacer para mejorar cosas del juego en la segunda parte pero de momento está correcto pero